Rafa Gol Con la jugada del partido Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, 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 gol Rafa Gol Rafa Gol Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos Al Superdebate, el programa diferente a todos En Radio y Televisión, espacio que compartimos Con todos ustedes de lunes A viernes, tres horas De puro debate, de pura candela A través de Todelar, La Voz del Río Grande 910 AM y también en nuestro canal De YouTube, de Facebook Live Igualmente en Las emisoras de FM que nos enlazan Y los domingos Estamos aquí en video en directo a través de Tele Antioquia, todos los partidos Con Nacional y Medellín Desde el Estadio Atanasio Girardot También ahí vamos a estar informándoles Bueno, en esta noche Vamos a estar hablando De El Clásico Regional de la Montaña Mañana se va a realizar el Clásico 336 Del Clásico 336 Que se juega Entre Nacional Y el Deportivo Independiente Medellín Partido que estuvo aplazado La buena noticia es que esta semana Se reunió Se reunió el comité Que determina Cómo se organizan Cómo se juegan los partidos Y vamos a tener Y determinarlo mejor Que el Clásico se juega con público Así que mañana Hinchado de Nacional Hinchado de Medellín En el Atanasio Girardot Esperamos que la O los hinchas de Nacional y Medellín Hombre pues Se comprometan Gracias al alcalde Pues que cree En la pacificación del fútbol Y esperamos que todos los clásicos Se jueguen en paz Y con público Porque es muy especial Cuando uno encuentra Las dos aficiones ahí En el Estadio Atanasio Girardot Tengo premios Y tengo preguntas Premios esta noche Entre las personas Que nos llamen A nuestra línea telefónica Que tenemos Habilitada A esta hora Que es el 312-845-1954 Con balones de fútbol Del Nacional Del Medellín Y estaremos entregando También esta noche Los bonos Ah no Vamos a entregar Estos herramientas De Echitul Esta bolsa Con Desde luego Con Materiales Que son especialmente Para La Carpintería Con Echitul En la carrera 55 Número 45 A 07 Estaremos entregando Esta noche Los bonos De Colanta Colanta Sabe más Sabe a campo Y de Rositex Distruidora Rositex Tenemos aquí Estas Este acolchado De Rositex Que nos entrega Distruidora Lolo Con su producto Lolo Y además Que tiene muchos regalos En esta Navidad Y dos almohadas Entre las personas Que nos llamen Esta noche En nuestras líneas telefónicas Se van a ganar Estos premios La pregunta De esta noche Para ganar los premios Es muy sencilla Muy fácil Díganos dos nombres De dos técnicos O dos jugadores Que hayan Estado Nacional Y el Independiente Medellín Hay muchos jugadores Que jugaron En Nacional Y jugaron en Medellín Y técnicos Que jugaron Hay unos que ya están En el cielo Que murieron Infortunadamente hace poco Buena pista Hay muchos jugadores Entonces solamente Tienen que darnos Esos dos nombres Y llamar Desde ya Para que participen De los premios Lo otro es que tengo Las fotos ya A ver De los ganadores Quieren ganar un premio De esta semana Con el super debate Aquí están La gente que ganó Los balones Que ganaron Los premios Ahí están Entonces Todos los premios Vean este De Echitul Herramientas manuales De calidad Aquí está El de Distribuidora Carolo Espectacular Premio Que se rifó Y se le entregó Al ganador Bueno Hoy vamos a estar Hablando entonces Del clásico 336 Quiero decirle que Hasta la fecha Se han jugado 335 clásicos De los cuales Ha ganado Nacional 128 Medellín ha ganado 89 Y han Empatado 104 veces Así que Mañana El partido Tiene un plus Muy especial Y ese plus Y ese plus Es que Medellín necesita Ganar mañana Porque mañana No gana Medellín Queda descodificado Ya pierde Prácticamente La clasificación Y Si empata Pues quedará pendiente Para que El último partido Queda ser con el envidado Pues cuando salgan a jugar Entonces veremos A Gustavo Con una calculadora Científica En una mano Y con el álgebra De Valdor En otra mano Para ver Cual ecuación Le va a dar Para ver Cómo clasifica Medellín Y Nacional Prodigo que tiene un plus Necesita ganar Porque Puede ser primero Y necesita ser primero O segundo Porque ser primero Ahorita Del final del campeonato Le da Un punto Invisible Que le va a ayudar En todo el campeonato De las finales Y ser segundo Va a ser El líder del grupo B Así que El primero y el segundo Ganan Punto Invisible Y en este momento En Nación de América Que son los candidatos Más cercanos A llevarse el punto Por eso Es importante Este clásico Así que mañana Nosotros estaremos Desde el Atanasio Transmitiendo este juego Me voy Ahora sí Con Los mensajes Esto lo presentamos A nombre de Colanta Colanta No A nombre del Hotel Dan Cardo Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Cardo La vida es un lujo En el Hotel Dan Cardo Es un hotel cinco estrellas Amabilidad y excelencia Para sus convenciones Para sus reuniones Para sus eventos sociales Para los reinados Todos lo tenemos En el Hotel Dan Cardo Medellín Un hotel Cinco estrellas Gordial saludo Soy Leito Nuremberg Durango Director de Radio Noticias De Antioquia Originamos Desde acá Desde la voz De Río Grande Para 24 radioestaciones En todo el departamento Escúchenos De seis a ocho De la mañana De lunes a viernes Radio Noticias De Antioquia Rafa Rafa Y estamos con Corví La nueva era del vidrio Cumplimos diez años Liderando con tecnología de punta Al servicio de sus necesidades A propósito Ya tienes el vidrio Y el aluminio Para arrancar tu proyecto Somos tu mejor opción Comienza desde ya Llamándonos a este WhatsApp 312 359 28 94 Corví La nueva era del vidrio Enciende la Navidad Con los Con las vaquitas luminosas Colanta Presentando tres sellos De leche Colanta Marcados con la promoción Más 3.900 pesos Reclama una de las seis Vaquitas luminosas En Mercolanta Son seis motivos diferentes Para coleccionar Promoción válida Del 28 de octubre Al 15 de diciembre De 2024 Términos y condiciones En colanta.com Te estamos esperando En tu distribuidora Carolo Una distribuidora como ninguna Contamos con más de mil referencias Y tres marcas a tu disposición Carolo, Rositex y Lolo Donde vas a encontrar Cacharro, hogar, vestuario Lencería, juguetería, decoración Y lo mejor de todo Distribuimos a nivel nacional Con ventas al por mayor Estamos en el centro de Medellín Calle 45 Número 54 Amador Entre Cúcuta Y Tenerife Te esperamos Rafa Gol Y estamos con los super deportivos Manejamos todo En implementos deportivos Uniformes Personalizados Para clubes Para ligas Para equipos Todo en balonería Y camisetas De todos los países Equipos de gimnasia Y lo relacionado Con tu deporte favorito Estamos en el centro comercial El Castillo del Hueco En el local 125 126 Ahí está super deportivo Enciende la Navidad Con las vaquitas luminosas Colanta Presentando tres sellos De leche Colanta Marcados con la promoción Más 3.900 pesos Reclama una de las seis vaquitas luminosas En Mercolanta Son seis motivos diferentes Para coleccionar Promoción válida Del 28 de octubre El 15 de diciembre Términos y condiciones En colanta.com Bueno y lo estamos invitando Apartatel Apartahotel Montes Aquí en la ciudad de Medellín En esta Navidad Para los alumbrados Haga su reserva Los esperamos aquí A solo cuatro cuadras Del estadio Atanasio Girardón La calle 49 B Número 67 B 41 Apartahotel Montes Lo hace sentir Como en casa Bueno y en anochecer Con Dios Su programa de fe y oración No olvides De lunes a jueves Estamos en este horario De nueve A diez de la noche Mañana estaremos hablando Sobre este versículo De Efesios 2 En los cuales Anduviste en otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad del aire El espíritu que ahora Opera en los hijos De desobediencia Quien es el príncipe De la potestad del aire Porque hay tantos Desórdenes hoy Porque hay tantos Jóvenes hoy Que están Realmente Decepcionados Estresados Y tantos Con una tendencia Asusina Esto lo vamos a ver Esta semana En anochecer Con Dios Su programa de fe y oración Gorras y sombreros Curazao Bolívar Entre Amador Y Maturín 326-746-09 Rafa Gol 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 Bueno Proseguimos en el Superdebate Le damos la bienvenida Hasta ahora Al hombre que no tiene Pelos en la lengua Va siempre de frente Con la verdad No se le arruga Ni le tiembla La voz para decirle Cuántos pares Son tres moscas Mañana será el clásico A todo dar Porque va a ser un clásico Con todas las de la ley Don Luciano Buenas noches Bienvenido al Superdebate Y cómo está usted Para el clásico de mañana Buenas noches Para todas y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Para el clásico Estoy bien O hay algún problema O su equipo ¿Cómo está? Con mi equipo estoy bien Ah bueno Pero antes de entrar A hablar del tema No sé si le sirva De mucho o no ¿Qué? Pero como a mí No me han prohibido Que hable del tema Ni me van a multar Quiero expresar Toda mi solidaridad Con un técnico Que no es mi técnico Yo sé No es ni mi técnico Ni el más admirado De parte mía Dudamel Pero tengo que ser solidario Con Rafael Dudamel Porque tuvo la valentía De quitarle la careta A estos señores Que administran la justicia En Colombia Y recibió como recompensa En vez De abrir investigaciones Formales Al arbitraje En Colombia Recibió como recompensa Sanción económica Y sanción En tiempo de trabajo Igual con Fabián Zambuesa Para ello Mi solidaridad Y con la gente De Bucaramanga Que ayer Dieron un ejemplo Que ojalá Tomen atenta nota Ni mayor O van a sancionar Todo Bucaramanga Lo van a sancionar Todo Porque es que Ya es hora Ya es hora Que esta alcahuetería Con los señores Que se creen Dueños del espectáculo Entiéndase Los árbitros Esto se vaya terminando Ya es hora Que se le pongan Reglamentos A los tribunales Que dicen Que reglamentan La justicia En Colombia Mejor dicho Señores directivos Del fútbol Es hora que tengan Una urgente Asamblea general Ojalá antes De que empiecen Las finales En la cual Está clasificado Nacional Por si se les olvidó Pero usted Que no está clasificado Está a 15 puntos Es hora que empiece De una vez por todas La gente del fútbol Sobre todo Los comprometidos En esta final A pujar A pugnar Por esa asamblea general Que se exige Para que Se reglamente La manera Como los tribunales Están actuando O echar a todos Los señores magistrados Que están En esos tribunales Y cambiarlos Porque el fútbol Colombiano Va por muy Mal camino Va por un Despeñadero Y parece que Los barrancos Para atajarlos No están a la vista Cuidado con la cosa Del fútbol Cuidado con la cosa Del fútbol Hace siglos Vengo hablando Del tema Arbitral Y la respuesta Que me dan Incluyendo a mis Entre comillas Compañeros Cierro comillas Incluyendo a los Que me llaman De esquizofrénico De paranoico No No es esquizofrenia Ni es paranoia Es realidad Es realidad Y si a este Paranoico No le paran Bolas No sé Qué destino A corto plazo Le espera El balompié Profesional De este país Bueno Lo cierto Es que La situación Del fútbol Realmente Es preocupante Y uno diría Bueno Qué pasa con el tribunal De penas De la de mayor Que son los que A la final Sancionan Y toman Estas determinaciones Realmente Tan desencajadas Que uno No le encuentra Ningún norte Y Sería muy bueno Que en estos momentos Se le peguen Una revisión Todos En la de mayor Hay que hacerle Una revisión Profunda A lo que está pasando Con el arbitraje Y con el bar La verdad Es que es sorprendente Ver cómo Partido tras partido Y los árbitros Saben que lo están viendo Miles y miles de personas Pero realmente La manera Como ellos se equivocan Uno dice O se equivocan Porque no saben Porque están Mal preparados Porque no están bien Capacitados O porque Lo están haciendo Intencionalmente Y con qué intención Lo están haciendo ¿Qué está pasando Por debajo de la mesa? Es un asunto De investigación Por parte de la de mayor Y vamos a tener Que llegar Que a todos los árbitros Y a todos los del bar Hay que hacer La prueba Antidoping Poner en el borrachómetro Antes de que envieran Los partidos A ver En qué condiciones Llegan a dirigir Los partidos Don Gustavo Osorio Buenas noches Bienvenido Usted está Mañana El clásico Es con papay yuca ¿O cómo va? Mañana Es un clásico Vital Pero mire Le doy gracias Adiós por todo Primero Y segundo Así el señor Luciano González No nos considere Sus compañeros Yo sí quiero ser Solidario con usted Señor González Porque sé que en este momento Usted está pasando Por un momento difícil Tiene a su hermano Rubén Internado en Policlínica Gracias Así que soy solidario Así que soy solidario con usted Porque a pesar de las dificultades Que tiene con su hermano Está aquí en el debate Eso es lo primero Y después quiero decir Que mañana Yo no sé Para Medellín Los dos clásicos Que se van a jugar Mañana Y el domingo entrante Son históricos Yo no sé si para Nacional Pero para Medellín Son históricos ¿Por qué? Si gana Medellín Mañana Yo creo que clasifica Le queda el partido Frente a Envigado Y creo pues que no Vayamos a perder Con Envigado Pero primero Hay que jugar los partidos Pero primero Envigado lucha Por no descender Pero primero Primero ganar Ganarle a Nacional Entonces si Medellín Le gana a Nacional Yo creo que clasifica Bueno Y Si Se gana Ah si Se remonta El partido Porque el otro El de la copa Hay que hacer Dos goles Para ir a penales O tres goles de diferencia Para clasificar Entonces Si Medellín Hace esas dos tareas Creo que para Medellín Sería clásicos Históricos Para Nacional Pues Nacional Está clasificado Y Nacional Se haría el lujo De decir Eliminé a Medellín De la liga Y Lo eliminé también De la copa Porque si Nacional nos elimina En la copa Llega a la final Nacional Así que para mí Son dos clásicos Que van a ser Históricos Por donde Se le mire Y ya Medellín Tiene la nómina De convocados Y tiene lo mejor Los mismos que han jugado En los últimos partidos En donde han hecho Buena cantidad de goles Y esperamos que mañana No sea la excepción En el clásico Que se va a jugar A partir de las cuatro Y diez de la tarde Y nosotros lo vamos a transmitir En vivo y en directo ¿Cierto? En vivo y en directo Estaremos desde el estadio Atanasio Herardot Desde las tres de la tarde Transmitiendo Este gran partido Bueno señor Osorio Saludo en la mesa El debate A esta hora Al cirujano Del comentario Don Augusto Velosa Bienvenido Hola Don Rafael Compañeros oyentes Televidentes Un placer saludarlos Un momentico sobre La selección Colombia Que ya está En Seiza Ahí en Buenos Aires Escogió Argentina Como sede De la selección Colombia Antes del partido Contra Uruguay El próximo viernes En la sede Del Boca Junior Que queda ahí cerca De Seiza Ya han llegado Varios jugadores Faltan dieciocho jugadores Por llegar Porque muchos Estaban jugando Este fin de semana En diferentes partes del mundo Mañana están llegando Ya el resto De los 27 ¿Qué es Seiza? Seiza es el aeropuerto De Buenos Aires ¿Y dónde queda La sede de la África? Una de las sedes Del Boca Junior El 99% Más mi persona Ignoramos Que es Seiza Bueno Pero Pero Seiza si se llama La sede Y lo dije Ahora Que quede A 17 kilómetros 300 metros Del aeropuerto internacional De Buenos Aires Bueno Es una añadidura Como para Explicar un poquito más El tema Hoy en la Selección Colombia Es que El técnico del Racing Le va a pedir mañana A la Federación Colombiana de Fútbol De que le preste A Juan Fernando Quintero O sea Que Juan Fernando Quintero Puede jugar contra Uruguay Pero que no juegue Contra El partido Aquí contra Ecuador En Barranquilla Porque lo necesita Para la gran final De la Sudamericana Que es el 23 De la otra semana En Buenos Aires Así pues Entonces Vamos a ver Si la Federación Colombiana de Fútbol Acepta ese tema Bueno Lo otro hombre Sobre la sanción Al Bucaramanga ¿No? Entonces Un mes y medio Sin poder actuar Como técnico Duda Mel Claro que ayer Se veía por la televisión Que por el Guaquito Aquí estaba en el palco Y le decía Al asistente técnico Todas las indicaciones Pero bueno Y 25 salarios mínimos Ya se han vuelto Ya se han vuelto 5 fechas Más 17 salarios mínimos Legales mensuales Frente a fortaleza En los simbos nacionales Los jugadores del Bucaramanga Se taparon la boca Y está previsto Y está previsto De acuerdo al código único De la Federación Colombiana de Fútbol Que a los jugadores Que exhiban mensajes Y eso fue un mensaje O publicidad Eso no es publicidad Es un mensaje Hacia la Di mayor Porque sancionar a su técnico Y a un compañero Significa mordaza Cierto Que no se puede decir nada En este país Correcto Gracias a la voz Entonces Porque parece que usted Lo estuviera justificando Todo ese tema Todo ese tema Hay una sanción De 1 a 5 salarios mínimos legales No sancionarían A los jugadores Del Bucaramanga Con fechas Sino con De 1 a 5 salarios mínimos Legales mensuales Es lo que dice El código aquí Disciplinario De la Federación Colombiana de Fútbol Así pues que ese es el tema Mi estimado ¿Y usted está de acuerdo Que lo sancionen? No, no, no Esto es un debate ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo Me parece que hicieron bien Los jugadores en protestar Eso Y que se tengan una sanción económica Que el mismo club pague Si es que lo sancionan A los jugadores de fútbol Pero me parece que Dijo muchas verdades Tanto Zambuesa Como el técnico Y nuevamente En esas declaraciones Posteriormente al partido Que jugaron en Bucaramanga Bueno Y lo otro Rafa El clásico Ya estábamos hablando Sobre ese clásico Minucias Jugadores convocados No convocados Para el clásico Mañana en las horas de la tarde Y bien tempranito Mi estimado Rafa Bueno Saludos en la mesa El debate a esta hora Don Juan Diego Arroyave Que también está Presto a lo que va a ser El clásico del día De mañana Y tiene las últimas De Nacional y Medellín Buenas noches Rafa Saludos para usted Para todos los televidentes Pero antes Es que uno puede quedarse callado Con estas Injusticias Que se están cometiendo En el manejo Del fútbol colombiano ¿Qué hay detrás De todo esto? Lo que hacen Con el profesor Rafael Dudamel Con sus jugadores Con la afición de Bucaramanga Con un equipo Que está Que está Protagonizando el torneo Que ya es campeón Del fútbol colombiano Eso es Para mi concepto Es una canallada Y sobre todo Porque le dijo la verdad Es que Él hubiera dicho algo diferente A lo que Habitualmente Se presenta Cada día aquí Que eso son Taramullas Eso es Trampas Todo lo que ocurre Regularmente aquí en el fútbol Que eso se vea a diario Aquí Él sí lo dijo Lo dijo Y lo expresó Y por expresar la verdad Fue sancionado Qué lástima Cómo se está manejando esto Y qué lástima Que a esta hora Este Tan Cuestionado el arbitraje En Colombia Cuestionado los organismos Que imparten la justicia Comillas En el fútbol colombiano Al portas de unas finales Qué irá a pasar en estas finales Con ese nivel de los árbitros Qué irá a pasar en estas finales Con esas sanciones Que hace El comité disciplinario De la ley mayor Qué irá a pasar en estas finales Con la El hincha Que no se va A aguantar Y eso va a tener Su Su repercusión Dios no lo quiera Para mal Esperemos que todo salga Dentro normal Y que ojalá el camino Se Logre Organizar para esto Pero A mal que estamos A mal que estamos Para Enfrentar la final Del fútbol colombiano Bueno Rafa El clásico se vino Clásico Del torneo Del torneo colombiano Dos aficiones Dos equipos Medellín Con su necesidad Del triunfo Con los tres puntos Que Urgente Lo necesita el equipo Para poder Aspirar A estar dentro de los ocho Un nacional Que está buscando Los puestos de privilegio Para Ser cabeza de grupo En esta fase final Del torneo colombiano En fin Muchas cosas Jugadores que por fortuna En nacional Ya el equipo no tiene Jugadores en departamento médico Y está todo su plantel A disposición del técnico Efraín Juárez Independiente Medellín Que anda Pues con algunos jugadores También en un nivel Importante En ascenso Otros han bajado Pero con esos desniveles Sin embargo En los compromisos Algunos tratan de responder Y en el esquema Propone El equipo Alejandro Restrepo Buen clásico Se respira mañana Esperemos Que si hay ganador Que sea el mejor El que haga mejor las cosas Y que Las necesidades Están para ambos Don Rafa Gol Bueno Seguimos En el super debate A esta hora Le damos la bienvenida A Don Elkin La Bob Hola Don Rafa Gol Saludo cordial Para usted Compañeros Televidentes Internautas Recuerde mi frase Todo lo puedo en Cristo Que nos fortalece Abrazo Rompecostillas Yo recuerdo Unos años Cinco Seis años O más Donde en una entidad Pública En la ciudad de Medellín Sacaron el famoso Polígrafo Y es un aparatico Que mide Si la gente Dice o no la verdad Esos polígrafos Será que hay que sacarlos Aquí en la división Mayor del fútbol Colombiano Para los árbitros Y hasta para Algunos jugadores De fútbol Porque aquí No solamente hay señalamientos De malos arbitrajes Y algunos son hasta Buenos hombres Pero dirigen en el fútbol Colombiano Y son lo peor Y el VAR No funciona para nada Y hay jugadores Que son señalados Por participar En apuestas Y ir a jugar Y ir a jugar los partidos ¿Será que hay que sacar El polígrafo? Oiga, les tengo una buena noticia Para el día de mañana Me parece una muy buena noticia Porque esto refleja Que tenemos la mejor afición De Colombia Y de las mejores De Sudamérica No hay una boleta A eso de las 6 de la tarde Desde las oficinas De Atlético Nacional Desde Comunicaciones Nos advierten Que se agotó el papel Para el juego Del día de mañana El papel Y el QR Para ingresar al estadio Atanasio Girardot Así que se aseguran Más de 44 mil espectadores Un miniclásico Ayer En el sector De San Cristóbal Propuesto muy bien Por la alcaldía de Medellín Allá estaban Las dos aficiones Y como diría el pibe Valderrama Todo bien Y de la selección Colombiana de fútbol Hombre Tenemos todos los elementos Para llegar al campeonato mundial Inclusive clasificando Desde mucho antes Eso sí Uno viendo el rendimiento De Juan Fernando Quintero Figura en Racing Que lo lleva a la final De la Copa Suramericana Hay que darle minutos A este jugador Hombre Uno entiende Que los jugadores Se casan con muchos O técnicos Se casan con muchos jugadores Pero hay algunos Que sí merecen mayor posibilidad Por ejemplo El arquero de Millorarios No estoy de acuerdo Para nada Que esté en selección Colombia Montero Kevin Mier Marca diferencia En el fútbol mexicano Hasta por encima De Camilo Vargas Y con esto No quiero decir Que Camilo le quite O le dé el puesto A Kevin en selección Porque Camilo Viene haciendo La escuela Detrás de Ospina Que también fue llamado Bien a la selección Colombiana de fútbol Pero hay temas De Colombia Que uno sinceramente No entiende En cuanto a selección De jugadores Clásico de los compadres Miren Aquí don Gustavo Hincha del Medellín Le dice a don Luciano Señor gracias por estar aquí Y debaten Así debemos ser nosotros En las casas Usted amigo Tele oyente No tiene en su casa Amigos Familiares Hinchas de Nacional Y Medellín Y no pasa nada Así en el estadio Seamos bien El fútbol en paz Que la mejor hincha No sea la que más pelea La mejor hincha Es la que genere Mejor espectáculo En el fútbol Don Rafa Golinares A los del Bucaramanga Les dieron en la cabeza Con Rafael Dudamel Y suspendiendo a San Huesa Yo les hago una pregunta Pa' que no queden felices Que hagan la misma sanción A los jueces del país Y el clásico de mañana Será otro clásico más A la hinchada Les pedimos Por favor Fútbol en paz Y la selección Colombia En lo que a mí me concierne Hacer fuerza Pa' ganarle a Uruguay En este viernes Bueno, tenemos fútbol Entonces este viernes Colombia Enfrente a Uruguay En Montevideo Después recibe al Ecuador Acá En el Metropolitano De Barranquilla Y Por supuesto Los juegos Trascendentales De la jornada Número 18 y 19 Porque con la fecha 19 Culmina El campeonato Pero esta semana Estuvimos en el Atanasio El juego de Medellín Que viene con aire En la camiseta Medellín viene ganando todo Ganó 3 a 0 Se impuso Ya le ha clavado Al Boyaca A Patriotas Que va para la B Diga a quién le ganó Le ganó a Patriotas Patriotas Que ya es inquilino De la B A partir de ese día Que lo golearon 3 a 0 Ya quedó totalmente Eliminado El equipo De Patriotas Pero Medellín Tenía que ganar Los partidos Porque aquí hay que jugar Y ganar todos los partidos Mañana Si Medellín Aspira A llegar A los cuadrangulares Tiene que ganarle a Nacional Si no le gana Perdió Pero les quiero recordar Una cosa Este Patriotas Venía haciendo la tarea ¿Sabe por qué hoy Se fue a la B Porque ganó en Vigado Pero ese equipo De Patriotas Tan malo Señor González Goleó A Chico 3-0 Y hoy Le ganó a Deportes Tolima Por si no lo sabía Le ganó 2-1 A Deportes Tolima Que está clasificado Para pelear el título Del presente año Y entonces No va para la B No es tan malo Puede haberle ganado El Chiras Pero va para la B Se va para la B Se va para la B Pero tampoco Para decir que Es el equipo más malo A mí me parece Hay equipos más malos Que Patriotas En ese momento El Chico El Chico es más malo El Chico para mí Es más malo Que Patriotas En este instante El Chico Usted le metieron A Chico 11 goles Más malo Que Patriotas De Jaguares Y le metieron Como 4 goles Entonces Andan haciendo Fiestas Y ferias Porque golearon A un montón De equipos De la B Mañana Tienen la prueba De fuego Bueno de pronto Mañana Tienen la prueba De fuego De pronto mañana Dios nos ayuda Y a lo mejor Le ganamos a Nacional A ver si también Se dice lo mismo Que no le ganamos a nadie Oiga don Gustavo Pero Patriotas Está cuasi en la B Todavía no Ya está en la B Seguro Seguro que está en la B Bueno Aquí me dicen Incapiedatos Bueno Si usted lo dice Si usted quiere Tirarle un salvavidas No No Es que aquí me da Un dato Incapiedato Es que el promedio El promedio 094 Realmente ya Chao Chao Es que si quieren Si quieren tomar Como favoritismo Para el Clásico Haber goleado A Chico A Jaguares Y a Patriotas Bájense de la nube Ese no puede ser El termómetro Que asegure Que Medellín Va a Barrera Nacional En el Clásico Y ojo A Nacional Le sirven los resultados Ganar Empatar O perder Ahora el tema es Espérate A Medellín Solamente le sirve ganar No más No se les olvide No más Solamente ganar Bueno Nacional con cualquiera De los tres No tiene problema Y por qué de pronto Si nosotros Hace muy poco Les metimos cinco Por qué de pronto Mañana No No estamos En nuestro día Y también Hacemos dos o tres goles Ahora Con uno Que hagan es suficiente Ahora eso Bueno Recordéis El partido de mañana Lo podemos ganar Medio a cero Ahí el problema Es para dentro De una semana Cuando tenemos que remontar Pero mañana puede ser Medio a cero Y clasificamos Nos metieron cinco Así Pero te acuerdo Que los tenemos Cuasi eliminados De la Copa Colombia Por ganar Los ocho días El Clásico O se te olvidó Están cuasi eliminados De la Copa Colombia Por si se les olvida De gracia a usted Que ese No Resultaba en largo No Porque ese penal Ese penal no tenía por qué haber existido Eso es un problema Que a mí no me compete Bueno El problema que compete Es que están tomando El Clásico como Ay no Ay no Esto El partido no es tan ganable Como están pensando No es de papi yuca Y paseo de olla No Si quieren ganar Tienen que jugar Pero con todo lo que tengan Porque Nacional No va a regalarles Absolutamente Nada El partido de mañana Señor González No se ha ganado Pero tampoco se ha perdido Y Medellín Medellín Creo que viene bien Viene bien En las últimas fechas Y por eso Tiene posibilidades De clasificar Porque hace Porque le recuerdo Que hace unas cinco fechas Medellín estaba Eliminado Y ha hecho ahora Nueve de nueve Ah que nos ha tocado Rivales pequeños Si Nueve de nueve Ha hecho Ha hecho la tarea Con los que nos ha tocado Y yo le recuerdo Que los de un muy optimista Como Ay no Esto ya está listo Ya está listo No bueno Usted El optimismo Es derecho de cada quien El optimismo Es derecho de cada quien Que los demás Son optimistas Pero que usted Gustavo Osorio Que es Maestro del fútbol Como su Su gurú de cabecera Ande optimista Eso es peligroso Hacía tiempo Eso es peligroso Entonces que me meto Debajo de la mesa Y digo que vamos a perder Pero hacía tiempo No llegaban los dos equipos En un muy buen rendimiento Nacional Con mucho equilibrio Y Medellín En un arrión De seis, siete partidos Para acá Bien interesante Uno dice Lastimosamente Alejandro Restrepo Llegó un poquito tarde No hubiese cogido el equipo No se puso las pilas Muy tarde Porque a tiempo llegó Y tendría que estar Ya clasificado Perfecto De todas maneras Eliminaron Farias No 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 Arias no dejó Sembrado cantidad De puntos suficientes Y por eso el cambio De técnico En el Medellín Pero una cosita Rafa en el descenso Una cosita Una cosita pequeña Descienden dos Usted ya se conoce Patriotas El otro es Envigado Visita el Medellín Y Jaguárez Visita el Santa Fe Uf Que barbaridad Que partido Rafa Ahí se define El otro que desciende Yo le pregunto Al gurú verde Al profeta verde ¿Quién pasa? ¿Su amigo Páncer Carvajal? O lo saca Pierde con Santa Fe Es que están mirando El clásico Miren el partido Con Envigado Que tampoco está Pilato Y una vez se lo digo Quiero mucho A mi amigo Andrés Orozco Porque fue Uno de los bastiones De Independiente Medellín Pero va a descender Envigado Porque Medellín Tenga la plena seguridad Que Medellín No le va a regalar Madre Ese es el problema Y Envigado Tiene que jugarse todo Para evitar el descenso Y Jaguárez Como Si Envigado Ojo Si Envigado Si Envigado No gana Este partido Se va a la B Tiene que ganar Y tiene un punto más A favor El equipo de Jaguárez Así que Si Envigado Pierde Se va a la B Así Pierda también Jaguárez Tiene que ganar Envigado Su partido Ahí verá Don Ramiro Ruiz El doctor Yo no sé qué Dueño del equipo Que vive por allá En la Quinta Porra Los doctores Caleños Hermanos Banero Ahí verá Doran Pavón Ahí verá Andrés Orozco Si se dejan Ir a la B Ahí verá Esto es necesidad De los equipos Antioquinos Se volvieron equipos De necesidades Envigado La necesidad De ganar Para poder No descender Medellín Con necesidad El clásico Mañana De ganarlo Para poder Estar Aspirando A estar dentro De los ocho Nacional Aspirando A estar dentro De los líderes De cabeza Y ahí está La posibilidad De que el equipo Porque De todas maneras El puntaje va a sumar Mucho para este tema De las finales Del fútbol colombiano Y los equipos Todos están Con sus necesidades Puntuales Para poder Hacer su papel Protagónico Es que está la magia De este campeonato En el fútbol colombiano Muchas veces No gana El que queda campeón Porque el torneo Por el Fistur Muchas veces El que hace mayor cantidad De puntos al final No es el campeón Pero esto tiene una magia Mire esta altura Del campeonato Hablando del que desciende Del que no desciende De ser cabeza De grupo Y por eso La necesidad De Nacional Es que Nacional Tiene necesidad Mañana De si ganar Pues yo por lo menos Que me es el reglamento Le digo al televidente Que en caso De Nacional Ganar Puede tener la posibilidad De asegurarse Cabeza de grupo Y una pequeña ventaja En los cuadrangulares Semifinales Deportivo Independiente Medellín Claro La necesidad De ganar Obligado Ante el equipo Atlético Nacional Y ante Envigado Yo le dije al técnico De Independiente Medellín En la última rueda De prensa El tema De la parte atlética Porque mire Que a esta altura Del año Hay equipos Que arrastran Las piernas Con sus jugadores Creo que es una Ventaja Que tiene Independiente Medellín Y si hablamos De ventaja De Nacional Pues el tema Ofensivo Que es un equipo Que ha marcado Diferencia Está bueno El campeonato Y me dolerá Si Envigado Desciende Porque es de la tierra Hombre Que estará pensando Que en el cielo Nos ven la tribuna Más alta Don Gustavo Peggy Cuando fue el máximo Accionista de Envigado Nunca descendió Este equipo Pero bueno Yo no me sé El reglamento Chucho Dame un permisito Yo no me sé El reglamento Yo no me sé El reglamento Gravísimo Yo no me sé El reglamento Como te lo sabes Pero que me vayan a decir Que Nacional Hay el punto invisible La mayoría De los campeones Del fútbol Han ganado Sin el punto invisible Para que seamos claritos Para que seamos claritos Pues muéstrame el dato La más Bucaramanga El último Bucaramanga El último Bucaramanga Pero el problema Nacional Mañana No es el punto invisible Es nuestro orgullo Es nuestra Nuestra tradición Es Todo lo que encierra Atlético Nacional Para sus hinchas Que seremos mayoría En el estadio Atanasio Girardo Ahora le paso El reglamento Si el rojo Pierde mañana Ya irá Con la suplencia Y de pronto El envigado Ahí tiene Supervivencia Bueno Esta semana Jugó El Medellín Acá Frente a Patriotas Y clasificó O pues está aquí A punto de clasificar Depende Si gana mañana o no Los hinchas de corazón ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Del rojo De la montaña ¿Cómo lo ven? Para esta final Así hablaron Como Nelkin La Voz Voy a saludar El hincha de corazón Del Deportivo Independiente Medellín Más de 23 mil Hinchas de corazón Llegaron al estadio Para ver la victoria 3-0 De medallo Ante Patriotas Hagan as hinchas De corazón Y el partido Excelente Jugamos muy bien Vamos por ese verde ¿Y usted qué dice? No sé ¿No sabe? ¿Quién es este señor? Mi padrino ¿El padrino? El papá El papá Es que el padrino Hasta donde sea Ah Oiga papá padrino ¿Quién fue la figura? Brian León Sigue marcando diferencia Excelente Que Dios lo bendiga Todo bien Chao Chao ¿Y el partido? Muy bien Gracias al señor ¿Le gustó el partido? Mucho Sí Por lo menos ganamos Claro lo importante ¿Quién fue la figura? Chaverra Para mí es Chaverra Chaverra Que Dios la bendiga Igualmente Sigo saludando La hinchada de corazón Joven Venga yo lo saludo por aquí ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo le va? Muy bien Emanuel Franco Emanuel ¿Y el partido? Muy bien ¿Le gustó? Mucho ¿Quién fue la figura? Brian León Brian León Que Dios lo bendiga papá Gracias Aquí van los hinchas de corazón Venga jovencito Yo lo saludo para acá ¿Usted con quién vino? Con mi papá ¿Su papá? Pocho Barberkut A ver Primer plano para el papá ¿Cómo se llama el papá? Pocho Barberkut Ah ya ¿Y qué fue la figura? Brian León Brian León Oiga padre Lo felicito Tiene un hijo Igualito a la mamá Muy pinta Oiga el partido ¿Cómo la vio? No duro Duro Lo del medellín Lo del medellín Lo del medellín es sufrido siempre ¿Qué Dios lo bendiga papá? Solorro ¿Cómo va? ¿Y el partido? Excelente Estuvo bien ¿Cierto? Relajado Tranquilo Tres goles Tres goles Sí Pero medellín Nos tiene apretando hermano ¿Quién fue la figura? El pelado Sardino El 20 El Montaño ¿Montaño? Sí Excelente ¿Marcó diferencia ¿Cierto? Bastante Sí Pero medellín ya lo vendió Ah así es Que Dios lo bendiga Que está bien Señor ¿Cómo me le va? ¿Usted qué hombre? Feliz Esperando que el lunes Medellín sea capaz de hacer los puntos que hacen falta ¿Viene marcando goles medellín? Y también viene desperdiciando muchas opciones de gol No pero Con la moral arriba Con la moral arriba Esperando que Esperando que el lunes Ganemos Y nos consolide Meternos en el El último Al migado le pegamos también ¿Usted qué dice joven? Muy buena noche Rabagol No Excelente Tenemos un equipo Con muy Muy buenas cualidades Nos está llenando otra vez De ilusiones Claro Se viene ganando Y estamos goleando ¿Cómo está usted? Bien Gracias a Dios Feliz Como una lombriz Horrible Feliz Feliz Oiga El 3-0 3-0 ¿Y usted qué dice del juego joven? Si hubiéramos metido más goles Hubiéramos dejado a ese equipo llorando Claro Y se metieron 3 ¿cierto? Si ¿Qué estás comiendo? Cocosete Ah Cocosete Señoras y señores Que Dios lo bendiga Hoy terminando con esta hermosa afición del Deportivo Independiente Medellín ¿Usted con quién vino? Con mi tía Con su tía ¿Y cómo se llama la tía? Milángele ¿Y usted por qué es hincha del Medellín? Porque Es bueno jugando Es bueno jugando Deme un piquito Que bonita Señores Aquí están Esta hinchada poderosa Mis respetos para ustedes Bien Los hinchas Que están a la expectativa Todos del Clásico de mañana Esperamos que sea un Clásico en paz Vayan Disfruten Gane Pierda su equipo Relájese Disfrute Y Nos gustaría que ganara Medellín Para que Pero si no Nacional De todas maneras Necesita el punto Ah le gustaría que ganara Medellín Que no se quedara Medellín por fuera Pero Tiene que ganar Tengo que decir Lo siguiente sobre John Edwin Montaño El presidente De Independiente de Medellín Juan Camilo Restrepo Que estuvo en la Tribuna Roja El día viernes En Todelar Dijo que Todavía no se han firmado Los documentos Y que hasta que no se firmen Los documentos No se puede dar Por hecho El negocio El traspaso Al fútbol de Europa De John Edwin Montaño Así que disfrutémoslo Por ahora señores hinches Hacemos esta pausa Ya regresamos con ustedes Permiso Enciende la Navidad Con las vaquitas luminosas Colanta Presentando Tres sellos de leche Colanta Marcados con la promoción Más 3.900 pesos Reclama Una de las seis vaquitas luminosas En Mercolanta Son seis motivos diferentes Para coleccionar Promoción valiosa Sálida Del 28 de octubre Al 15 de diciembre De 2024 Términos y condiciones En colanta.com La nueva era del vidrio Cumplimos 10 años Liderando con tecnología De punta Al servicio De sus necesidades Ya tienes el vidrio Y aluminio Para arrancar tu proyecto Somos tu mejor opción Comienza ya Llamándonos A este Whatsapp 312 359 28 97 Corvid La nueva era Del vidrio Seguimos en el super debate Y a esta hora Tenemos preguntas De la farándula Del deporte De personajes De la política Que nos preguntan Y aquí damos respuesta Buenas noches ¿Quién nos habla Y cuál es la pregunta? ¿Qué tal amigos? Les habla Antonio Mesa Pautar AMP Actitud Mental Positiva Desde Urabá Hoy estamos haciendo Una pregunta Yo le quiero preguntar A todos ustedes ¿Quién está mejor Ahora En el partido Que tiene El próximo lunes Entre Medellín Y Nacional? Cuéntenos ¿Quiénes son? ¡Rafán! ¡Gol! Saludo muy cordial Mi querido Doctor Toño Mesa Me está preguntando Doctor Mesa ¿De qué color Es el caballo blanco De Bolívar? Verde Pues Pues para mí Medellín Para mí llega Bien al clásico Llega bien Con viento en la camiseta Al clásico ¿Quién está mejor De los dos? Por eso Para mí me parece Que Medellín Llega bien al clásico Los dos muy parejos Muy parejos Ambos están Ambos están bien Medellín en ascenso Y Nacional Ahí peleando Los puestos de privilegio Si hablamos de resultados Son parejos Pero si hablamos De algunas Valencias Aspectos positivos Unos tienen más que otros Por ejemplo Me gusta más El ataque de Atlético Nacional La parte atlética De Independiente Medellín El tema del técnico Se ve el mejor juego De Medellín Pero hay mejores resultados De Nacional Entonces Unos tienen sus acciones Y otros también Para mí están bien Los dos Ambos cumpliendo Sus roles Y el ganador De mañana Es quien convierta Los goles Tan cómodos Tan cómodos Tan cómodos Tan cómodos Más preguntas Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Hola amigos de Rafa Gol Mi nombre es Román Gallego Soy líder de proyecto De la Secretaría de Hacienda Y me pregunta Para el grupo Del debate Es si Wilma Roldán Debe de pitar nuevamente El clásico Estamos aquí Con familia Con toda la familia Rafa Gol 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 Mi querido doctor Román Entienda mi respuesta Tocomadera Tocomadera ¿Quién es? Ese es el mejor árbitro De Sudamérica Y podría pitar Cualquier partido Pero para mañana Se nombró A Carlos Ortega Lo raro es que viene De estar suspendido Desde la fecha Número 12 Nombraron a un bayuno Como árbitro Pero debería ser Roldán el mejor O Carlos Ortega De Bolívar De Bolívar De Bolívar Bueno Wilma Roldán Pues tiene garantías Pero cuando pita En Colombia Es otra cosa El fuera de Colombia Es el mejor árbitro Del mundo Pero aquí en Colombia Es otra cosa Wilma Roldán Pero se ha nombrado A Carlos Ortega Que horror Ojalá este no manche El clásico Pues hombre Si hablamos Del clásico Reciente El último Me parece que Roldán pitó bien El último El reciente Y Ortega No me gusta Como árbitro Me parece muy discreto Ahí me escriben un mensaje No quiero que pite Atentamente Dorlan Pavor Este árbitro De mañana Más preguntas Buenas noches ¿Qué recuerdan de Luis Carlos Arias Jugando fútbol? Rafa Gol 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 ¿Qué recuerdan de Luis Carlos Arias Jugando fútbol? Ahí estaba No se entendió No se entendió No es que se cortó La primera parte Excelente Luis Carlos Otra vez Amigos ¿Qué tal? Les habla Luis Carlos Arias ¿Qué recuerdan de Luis Carlos Arias Jugando fútbol? Rafa Gol 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 De pocos volantes De la categoría Luis Carlos Sí Un zurdo Con buena pegada Con buena proyección Con buen pase gol Con buenos goles Y nos debe un sancocho trifásico En la unión señor De los mejores volantes Zurdos Que ha tenido O dado el oriente Antioqueño Ese Arias Dejó muy buena imagen En el fútbol colombiano Se recuerda Por sus buenas actuaciones En el independiente de Medellín Campeón Con Medellín Campeón con Santa Fe Y un recuerdo Una chilena Que él hizo Es más Ese día creo que Creo no Le entregamos una placa A la figura de la cancha De los mejores goles Que he visto en el Atanasio Lo hizo este jovencito Arias de chilena Un jugador muy fugaz Además fue campeón Le debe el sancocho Allá en la ceja Osorio Y en la unión Bueno abrazo Para Luis Carlos Arias Y por supuesto Otra pregunta Buenas noches Que nos habla Amigos de Rafa Gol Les tengo una pregunta ¿Cuál es la fortaleza Del Medellín Y cuál es la fortaleza Del Nacional Para este lunes En el Clásico? Les habla Albeiro Elena Molina Alcalde del municipio Rafa Gol 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 El Nacional Tiene todas las fortalezas Buen ataque Buen medio campo Buena defensa Excelente arquero Yo no le he visto La potencia a Medellín Ante los equipos Grandes del torneo Grandes del torneo No le he visto La potencia Ante los chicos Ante los jaguares Y ante los Los patriotas Sobrados Ahí no No se entona nadie Pero ante millonarios Acuérdense que pasó No Frente a millonarios Ahora en este torneo Ustedes dijeron Que Medellín Debió haber ganado el partido Empató millonarios Sobre el final Yo estaba en Miami En ese momento De ustedes Rafa Gol Estaba transmitiendo Y dijeron ustedes Que Porque Medellín Estaba ganando el partido Entró Falcao Y casi hace gol Pero no lo hizo Y después empató Millonarios Así que Con mucha fortuna El empate millonario Pero Estaba el partido Para ganarlo Independiente Medellín A mí me parece Que la fortaleza De Medellín Es ahora Que recibe Pocos goles Recibíamos más goles Antes Y en ataque También hay Bastante Quien haga goles La fortaleza Los dos son La zona delantera En estos momentos Equipos con gol Indudablemente Ambos equipos Tienen sus fortalezas Nacional tiene fortaleza En ataque En ataque En posesión En presión Medellín tiene Es el poder De salir De la fuerza Las ganas Y el hacer las cosas bien Mantener su arco en cero Y hacer goles También Medellín A mí me parece Que Nacional Como fortalezas Tiene unas muy buenas Individualidades Sobre todo En la parte ofensiva Tiene un equipo Que es muy ambicioso Y que ataca Constantemente De independiente Medellín Insisto La parte atlética Había un muy buen equipo Hay conjunto En el Medellín Y tiene mucho Que ver el técnico Los dos tienen fortalezas Y se lucen día a día Y los que están hoy Tapando bien Ahí en sus porterías Bueno Como se me acaba el tiempo Vamos acelerando Por favor Luciano Regáleme un número Del 1 Al 87 82 El número que 82 Vamos a ver aquí Liliana Rojas Del barrio El Salvador Tres personas Están viendo el programa Dos hombres Una mujer Y la respuesta De ella Es Leonel Y Sarmiento Correcto Otro número El número 40 El número 40 Para un señor Caballero Rubén Darío Palacio Barrio La Milagrosa Tres personas Están viendo el programa Dos hombres Una mujer Y dice que Sarmiento Y Neider Morantes Correcta La precisión Número 36 Velosa El 36 Adriana Ríos 12 de octubre Cuatro personas En el programa Dos hombres Dos mujeres Sarmiento Y Peláez Correcto Juan José Sí Rafa El 77 77 Para Cecilia Bedoya Del barrio Robledo Tres personas En el programa Dos hombres Una mujer Dice que René Y Coroncoro René Guite Y Coroncoro Perea Usted señor No El 12 El 12 Para Sandra Vélez Del barrio Castilla Tres personas En el programa Dos hombres Una mujer Dice que Fori y Perlaza Sí De los actuales De los actuales Claro Chucho un número El 16 16 María Cecilia Montoya López Ah no María Cecilia Montoya Del barrio López de Mesa Cuatro personas En el programa Tres hombres Una mujer Dice que Sarmiento Y Leonel Te me regala 5 segundos Porque hay una noticia De última hora Para Antioquia Se llama Catalina Duque Abreu Señorita Antioquia En la nueva Señorita Colombia 2024 Bravo Cuánto hace que no ganábamos A ver Yo no había nacido Séptima Corona Séptima Corona Yo no había nacido Cuánto hace que no ganábamos Hace años que no ganábamos Con una señorita Antioquia Comunicadora social Pregúntele a Juan Carlos Bueno Se me acaba Voy con los vitrinazos Porque se me acaba el tiempo Por favor Los vitrinazos Oiga Doña Elvia Cañas La mamá del Torito Cañas 82 añitos Un besito Un abracito Felicitaciones Doña Elvia Cañas Para dar un kit de empanadas Y también para nuestro compañero Mauricio Arevalo Bien Mauro Felicitaciones hermanos Que cumpla muchos más Popular Whatsapp A ver Luciano A Víctor Saldarriague Los muchachos del parqueadero internacional En el barrio Sevilla Hágame el favor señor productor Y me pone la foto de Sebastián Tavares Que está de cumpleaños Felicitaciones En Droguería Leal También estoy saludando A Armando Madrigal Y a mi hermano Carlos Que gracias a Dios Ha salido de la clínica San Juan de Dios De la ceja Lo han tratado muy bien Y él va en Franca Recuperación A Efraín Muitrago Alberto Ramírez Darío Restripo Y Pelú Saúl Mar Torres Oye la señorita Catalina Duque La señorita de Antioquia Nueva Reina Nació en Miami Pero de padres paisas El morenazo Hernán Corral En Paso Para don Ubermizo La teortúa en Roldanillo Valle Latigazo para Velosa Hombre Yo tengo vitrinazo Señoras y señores Por decir la verdad No hermano A esto ahora magnifiquemos Que hace más de 28 años No teníamos una señorita 28 Una señorita Colombia Doblemente aplausos Y además comunicadora social Excelente Tengo vitrinazo Para mi amigo De la Academia Verde Son 53 años de edad Para Pablo Pablo El presidente de la barra Gabriel Medina Aquí me saluda La otra hermana Y pregunta Que él nos hace De la Pedro Estrada Un saludo muy cordial Don Mauricio Tobón Nos envía esta fotografía Y su esposa Gloria Elena Rodríguez Desde el cielo Que nos ve Mauricio todavía la recuerda Ahí está el homenaje Para el amigo y su señora También el vitrinazo Para ver la foto De mi apreciado máster Ahí Para en Nueva York Si nos venden de Nueva York Emma Zú López En su cumpleaños Es la nieta de Martica Quien cumplió también Años esta semana Bendiciones para ella Y también A mi esposa Margarita Es el aniversario Primero Gracias a Dios Por su misericordia Para con nosotros Y el aniversario Número 40 Una héroe 40 años de casado Una héroe Una héroe Qué heroína Bueno Usted era 40 años Era peludo Mañana estaremos Transmitiendo el clásico No se lo pierda Y en semana El super debate De 12 el día A 3 de la tarde A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz Me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tuvo Dios Me hace vivir confiado Dios les bendiga Permiso